El tema que quiero compartir con ustedes, tomen asiento dentro del marco de lo que está siendo proclamado para esta semana de ayuno, despierta tu futuro en Dios. ¿De qué vamos a hablar? El despertar del futuro en Dios, despierta tu futuro en Dios. En el capítulo 28 del Génesis hay un acontecimiento que usted lo conoce, pero la palabra del Señor es nueva cada mañana. Y el versículo 10 comienza diciendo así. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y hay aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y hay aquí ángeles de Dios que subía y descendía por ella. ¿Puede usted creer que en esta mañana hay ángeles aquí? Hay una multitud de personas aquí. Pero así como hay una multitud de personas, hay una multitud de ángeles también. Sí. Y cuando el cielo se abre, ellos no descienden primero, sino que suben. Va a ser extraordinaria esta mañana. ¿Cuántos creen que va a ser extraordinaria? Sí. Dice que ellos subían y descendía por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. El cual dijo, yo soy Jehová. El Dios de Abraham, tu padre. Y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, se la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu semente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová estará en este lugar y yo no lo sabía. La palabra que yo quiero tomar entonces es, y despertó de su sueño. Y estando desperto de su sueño, lo que estaba claro para él era su futuro. Hoy vengo a decirte que tu futuro está escondido en Dios. Y este nuevo comienzo es donde el Señor va a poner un punto que te separa del pasado. Y luego te proyecta al futuro. Ahora cuando usted y yo estamos frente a algo así, necesitamos entender cuáles son los pasos que se deben dar cuando vamos así al futuro. Primero, entender que el futuro provoca cambios que lleva a nuevos comienzos y lleva a nuevos niveles. Diga conmigo, el futuro provoca cambios que lleva a nuevos comienzos y a nuevos niveles de experiencias. Niveles de experiencia. Ahora cuando usted está consciente, por supuesto, que tiene que prepararse para estos cambios que van a llegar. En segundo lugar, los cambios reclaman ser diligente. ¿Qué es lo que reclama? Ser diligente. No es posible caminar al futuro que nos fue mostrado o indicado al cual nos despertamos sin que seamos diligente. La expresión diligencia, ella nos obliga a observar con más detalle qué significa. Para ser diligente, se necesita entender que hay premios a los diligentes. Dije que hay premios a los diligentes. La persona decide ser diligente y inmediatamente comienza a contabilizarse a ella o a él los premios que corresponde a la diligencia. Y me atrevo a decir que te sorprenderás con los premios. Por cada acto diligente hay un premio y hay premios de premios. Por eso vale la pena que la persona esté consciente porque va a llegar a la cumbre. ¿A dónde va a llegar? A la cumbre. Es decir, lo que Dios diseñó para ti será realidad. Y llegarás a la cumbre. Levante su mano y diga, en esta mañana estoy consciente que hay premios para los diligentes. Y yo soy diligente y quiero alcanzar la cumbre. Ahora, para ser diligente debe haber cambios de actitud y conducta. Debe haber cambios de actitud y conducta. Nosotros vivimos en un mundo que está diseñado socialmente donde la corrupción, la mentira, el engaño, el soborno, el adulterio, la fornicación, los placeres, es parte de la vida. Y esto forma en las personas una conducta donde lo acepta, lo vive. Y luego encontramos voces de autoridades en la defensa de los derechos o del humanismo. A que no incomode a nadie, sino que déjelo vivir como gusta. Y más bien censure al que pretenda imponer restricción a eso. Pues bien, si el mundo suyo y mío en el cual estamos viviendo está con estas conductas y usted está en Dios, el que te va a restringir no es una familia rígida, no es un padre o una madre, que de pronto se vuelve tosco, grosero, no, el que te va a restringir es la palabra de Dios. El que va a decir que la conducta no es correspondiente a tu futuro, que la conducta no es compatible con los diseños de Dios para ti. Y la única manera de poder unir mente, conocimiento y deseo de cumplimiento es que cambie de conducta y cambiando también de actitud. En tercer lugar, la diligencia requiere esfuerzo, que es lo que requiere esfuerzo. No es sin esfuerzo. Yo me acuerdo de cuando Dios me despertó para ver mi futuro. Yo tenía solo 13 años. De aquel tiempo a hoy hay pasado años. Pero cuando me di cuenta de la importancia de lo que me estaba siendo mostrado, mirando mi futuro en la escala del tiempo, entendí que la única forma de alcanzarlo todo era esforzándome. Dije esforzándome. De nuevo esforzándome. De nuevo esforzándome. Y si yo vengo de una casa, de un hogar que ama a Dios, que ora, que canta, que adora al Señor, esto fue lo que me transfirió mis padres. Pero la decisión de hacerlo es mía. Entonces cuando yo decidí, lo primero que hice fue bautizarme. Acepté el bautismo en aguas. Y luego la cena del Señor tenía un anhelo increíble de comer el pan y tomar la copa como el cuerpo y la sangre de Jesús. Yo quería alimentarme de Él. Y en aquel día decidí dar a Él una ofrenda de gratitud. En mi trabajo con mi padre, como auxiliar de la panadería y vendedor del pan, Él me pagaba y yo separé para cada día de preparación al bautismo una ofrenda de gratitud. Y en el día de la cena, después del bautismo, ofrendé 90 billetes. Eso era algo que estaba en mí. Yo quiero dar mi ofrenda a Él. Yo quiero iniciar mi vida de compromiso en forma integral. Y hago un voto con Dios de no dejar de hacerlo durante toda mi vida. Y lo hice. Luego comencé a entender la belleza de una vida limpia. Y fue muy rápido los tiempos pasaron. A los 15 estaba siendo consagrado para pastorear jóvenes. A los 19 me casé cumpliendo casi 20 años. Han pasado 53 años con la mujer que Dios me dio. Pero cuando los dos sentíamos que tenía la vida uno para el otro en el Señor, nuestro pacto fue respetarnos. Y ser limpio uno para el otro. Un esfuerzo. El mundo de mi tiempo no era diferente del de hoy. La palabra IN en aquel tiempo se llamaba LSD. Era una droga. Y para ser macho tenía que probarla. Y para ser macho tenía que ir a un centro de prostitución. Y para mostrar que era hombre, que era eso, que era lo otro, hacer lo que los demás hacían. Con el alcohol y otras bebidas. Y la famosa era vodka. Una bebida rusa. Y yo dije, mi cuerpo no se contamina. Ni por fuera, ni por dentro. Es un esfuerzo. Te reto en esta mañana a que siente un precedente. Que a partir del día que conoces a Cristo, tú eres santo. Y viva como tal. Diga conmigo, la diligencia requiere esfuerzo. Cuarto. El diligente hace lo que tiene que hacer. Hace lo que tiene que hacer. Y aquí yo pongo una nota sobre José y María. Porque José atiende a María como su esposa por una voz del ángel. ¿Recuerda que él quería dejarla? Y el ángel dice, no señor. Porque lo que está en ella es obra del espíritu. Acéptala. Y aceptó. Pero cuando se da todo lo que tuvo que darse. Para nacer, el hijo. José hizo lo que tenía que hacer. Fue el partero. Donde no había médico. Donde no había urgencia. Donde no había nada. Él nunca pensó que tendría que ser partero. Hay cosas en tu vida. Que va a exigir. Que lo hagas. Dije que va a exigir que lo hagas. No es una vez y no muchas. Yo no sé. Pero me toca. No comprendo. Pero tengo que. Y cuando tú determinas el espíritu de Dios que está en ti. Te va a dar la capacidad y la sabiduría para lograrlo. Vamos, levanta tu mano. Diga ahí. El dirigente. Hace lo que tiene que hacer. El dirigente no se esconde en excusas. Diga conmigo. Conmigo el dirigente. No se esconde en excusas. Para el dirigente no hay excusas. Sí. El dirigente dice. Yo me esforzarei para hacer. Pero no voy a hacer de cualquier manera. Voy a hacer proezas. Que es lo que yo hago. Sobresale. Deja de ser ordinario para ser excelente. Hay alguien aquí que está escuchando esta palabra y lo entiende. Sí. El dirigente no se queja. Cuando se abre una nueva oportunidad de cambios. Y un nuevo horizonte. Al contrario. Él está listo. Porque él sabe que su futuro es así. Es de cambio. Es de transformación. Es de avance. Y ya es de crecimiento. Escúcheme. Colombia. Está en el punto máximo. Esperando la manifestación de los hijos de Dios. De gente que sabe que Dios tiene algo más. Yo dije que Dios tenía algo más. De nuevo. Dios tenía algo más. Si Dios tuvo algo más para un niño de siete años. También lo tiene para ti. Para los de tu casa. Y si tú lo puedes creer. Levanta tu mano y diga. Yo acepto. Recibo. Lo más de Dios para mi vida. Las oportunidades de cambios. Y un nuevo horizonte para mi vida. Amén. 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 En el tercer aspecto. Es salir. Dice que Jacob salió. ¿Qué hizo Jacob? Salió. Pero si usted está leyendo también lo que hablé de José. Una vez que nació Jesús. ¿Qué fue lo que hizo él? Salió. Mira. El futuro insige movimiento. ¿Qué es lo que insige? Movimiento. Y cuando tú estás dispuesto a moverte. Estás dejando cosas que ya están vencidas. Cosas que ya se cumplieron. Etapas, tareas, ciclos que ya concluyó. Así que no te detengas. Camine. Avance. Porque Dios tiene más para ti. Yo dije que Dios tiene más para ti. Cuarto. Los cambios nos saca de la zona de confort. ¿De dónde nos saca? De la zona de confort. Y si hablamos de que te saca de la zona de confort. Es porque Dios tiene algo mejor para ti. ¿Cuánto lo cree? Levante su mano y diga Dios. Tiene algo mejor para mí. ¿Qué es mejor? Tengo un ejemplo aquí. A Nové Dios le puso que construyera el arca. Prestenme atención. ¿Había universidad de arquitectura en ese tiempo? Entonces, ¿cómo va a construir un arca? Alguien que nunca fue a la universidad. ¿Había universidad de ingeniería? ¿Cómo lo va a hacer? Aquí es donde quiero que entiendas eso. Que lo imposible, aparente, se vuelve posible cuando lo crees. Saliendo de la zona de confort, vamos a la zona de riesgo, del peligro, del desafío. Y lo increíble es que Noé ni siquiera herramientas tenía. Tenía que primero hacer las herramientas. Y luego trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Un segundo, Abraham saliendo de Ur de los Caldeos a la tierra prometida. Él estaba muy cómodo en Ur de los Caldeos. Pero si hay un futuro, hay un nuevo comienzo, entonces, muévase. Créalo y camine. Salga de la zona de confort a la zona de riesgo, a la zona de peligro. Con la diferencia de que, como estás acompañado, los peligros serán para ti simplemente una cuestión temporal donde serás vencedor. Los problemas serán algo temporal porque tendrás solución por la capacidad que vas a tener para solucionarlo. ¿Sí? ¿Sabes? El año 19 va a ser un año de solución. En todos los campos, y creo que ahora soy profeta, tus finanzas recibirán una nueva dimensión. Por la sabiduría que va a ser una economía, una economía creciente, una economía de multiplicación, una economía de abundancia. ¿Vas a identificar lo que es lo que provoca en ti la escasez? Y lo vas a aniquilar, lo vas a sacar de tu casa. Sí. Él se mueve para ir a otro lugar. José, llamado el soñador, siendo vendido como esclavo para Egipto. Nada confortable, ¿verdad? Pero si José no es vendido, nunca llega a Egipto. ¿Están aquí? Sí. Dile al que está de otro lado, ¿te están hablando? Diga, cosa extraordinaria. Sí. Te va a ocurrir. Sí. Y es posible que te vendan. Sí. No me gusta, pero es el camino. Para llegar al trono. ¿Estoy hablando bien? Sí. Es impresionante la manera como Dios trabaja. Ahora, José había tenido un sueño maravilloso de crecimiento, de gobierno. Dios reveló el sueño, pero no le reveló el proceso. ¿Hay alguien aquí? Sí. Déjame decirte, yo soy profeta otra vez. Dios hoy te está hablando de sueños extraordinarios. Sí. Pero no te va a revelar el proceso. El proceso lo vas a vivir día a día. Y en la medida que avanzas en el proceso vas a descubrir algo extraordinario, que en el proceso te va a hacer fuerte, te va a hacer sabio, te va a hacer una persona capaz. Cuando termina el proceso, cuando termina el proceso, entonces eres un vencedor. Y vas a decir, no solo soy vencedor, sino que soy más que vencedor. ¿Cuánto lo creen? Si va a aplaudir al Señor, apláudelo, hágalo con fuerza. David fue sacado de la zona de confort, de la manada en la cual pastoreaba. ¿Para qué? Para enfrentar a un Goliat, un gigante, un guerrero. Es incoherente a los ojos humanos. ¿Cómo, cómo es posible traer un pastor de oveja para enfrentarse a un guerrero como Goliat? Pero ¿sabe lo que me impresiona de eso? Que cuando David llega al campamento y ve toda su gente, su ejército arrinconado. Y ve que alguien lo está incitando, lo está humillando. Él pregunta, ¿qué es este incircunciso? ¿Qué desafía el ejército de Dios? Y la gente que estaba ahí le dijeron, este es el paladino. Este es el guerrero de los filisteos. La guerra cambió de forma. Ellos no quieren pelear cuerpo a cuerpo con los guerreros. Sino que ha puesto un solo hombre. Y está pidiendo que un hombre de nosotros pelee con él. ¿Cuál es el problema? El problema es que no tenemos a nadie. El mismo Saúl que era el rey estaba atemorizado allá en el palacio. Había hecho un inventario sobre la vida de Goliat. Sabía la altura, su cuerpo, su peso, su espada, el rodillo. Todos los escuderos que cargaba. Conocía todas las armas de Goliat. Y cuanto más hacía inventario, más miedo tenía. Cuando David miró a Goliat no lo vio guerrero, lo vio incircunciso. Usted sabe eso, pero déjame volver a decirte. Esta expresión es una expresión espiritual. Lo que David leyó fue, este señor no tiene sello de Dios. Este señor no tiene promesas de Dios. Este señor no tiene pacto con Dios. Este señor no cuenta con el respaldo de Dios. Por lo tanto, él no puede desafiar a los que tienen a Dios. Tienen pacto y tienen promesas. En la mente de David hay una sola cosa. No se puede, los que aman y temen a Dios, está en la defensiva. En lugar de los que aman y temen a Dios, es la ofensiva. ¿Sabes? Satanás está contento cuando tú estás retrocediendo y escondiéndose y defendiéndose. Yo quiero decirte que hoy termina eso. Y a partir de hoy habrá un ejército. Que bajo el poder de la palabra, la unción del espíritu. Creyendo en el sueño que Dios le ha dado. ¡Vamos a la ofensiva! ¡Vamos a la ofensiva! Ahora, estrategia, diga conmigo, estrategia de guerra. ¿Qué fue lo que asustó al ejército de Israel? No fue Goliat. No fue el número de guerreros que había entre los filisteos. ¿Sabes lo que asustó? La nueva forma de hacer la guerra. Lo nuevo. Lo diferente. Porque la guerra siempre se hacía cuerpo a cuerpo. Y si un guerrero viene y hay dos o tres guerreros, vence al grande. Y Israel estaba, estaba diestro para eso. Lo que los desconcentra es que no va a haber guerra convencional. La guerra va a ser diferente. Es una guerra del futuro. Cuando todo cambia, la forma cambia, la regla cambia. Te hago una pregunta. En el año 19, ¿qué es lo que te amedranta? Cuando hablamos del mundo comercial, industrial, el mundo productivo, ¿cuáles son las palabras que están hoy en boga? La primera es inteligencia artificial. La segunda es el internet de las cosas. La tercera es la realidad aumentada. Y cuando usted sale a laborar, hace cualquier tarea, y usted se encuentra con estos tres elementos que son nuevos, acobarda, atemoriza. Por eso muchas personas no intentan emprender, no intentan crear, no intentan hacer, porque no entienden el contenido de esas tres fórmulas nuevas de trabajar. Entonces a mí me preocupa, sobre todo la familia de la fe, que por estas formas nuevas nos impida terminar nuestra carrera profesional. Que nuestros hijos salgan como tienen que salir. Que muestren la universidad, en la escuela, cual sea, que ellos también pueden. Sí, también pueden. Te voy a dar un dato bíblico que me llama la atención poderosamente. A Babilonia llegó Daniel con tres compañeros. Y el rey de Babilonia, el imperio, dijo, estos muchachos son gente de bien. Sométamelo a una prueba del saber, del conocimiento. Necesita, Babilonia necesita cerebro, gente creativa, gente que tenga capacidad de crear. Recuerde que Babilonia era el centro del mundo. Y cuando pasó la prueba, fue evaluado y la respuesta fue, Daniel, Cedrach, Meshach, Abdenego, fueron hallados diez veces mejores que todos. A ver, a ver, diga conmigo. Mejores que todos los sabios de Babilonia. ¿Se imagina usted eso? Un salto, pero increíble, de esclavo a diez veces más sabio que los sabios. Nombramiento, a partir de aquí entonces Daniel es el tercer en el reino. Primero está el rey, luego la reina y luego Daniel. ¿Están aquí? Entonces abrochen los cinturones. Llega Jesús y un día llega a los fariseos, llega a los los ancianos del pueblo y le hace pregunta Señor ¿qué nos dice de Juan el Bautista? Y el Señor le dice ¿qué? Juan el Bautista Ah, muy bien, pregunto ¿ustedes qué vinieron a ver? ¿un profeta? Les digo que mucho más que profeta de los nacidos de mujer hasta aquí ninguno es mayor que Juan el Bautista de los nacidos de mujer así que Juan es superior a Daniel que es diez veces más que los sabios de Babilonia si el Señor hubiese quedado con esta expresión para mí me parece que es una tremenda revelación pero luego acresenta pero ahora les digo que de los nacidos en el reino de Dios el menor es mayor que Juan el Bautista yo no sé por qué está aplaudiendo a ver diga conmigo Daniel es diez veces más que los sabios de Babilonia Juan Bautista es mayor que Daniel y yo en Cristo siendo el menor soy mayor que Juan el Bautista entonces pregunto ¿por qué te asusta la universidad? ¿por qué te acobarda emprender una empresa un negocio? ¿por qué te detienes frente a una amenaza? ¿por qué prefieres manejar una economía pequeña cuando estás dotado para manejar una economía extraordinariamente grande? ¿por qué te conformas con la pobreza con la misera con la escasez cuando estás diseñado para que seas rico si yo soy el menor en el reino y siendo menor soy mayor que Juan el Bautista yo debo ocupar mi lugar esta expresión nuevo comienzo significa eso que a partir de hoy el espíritu de la palabra te va a posesionar yo dije que te va a posesionar en el lugar que te corres responde hay alguien aquí que puede creer en eso oh mi alma alaba al Dios de toda promesa entonces volvamos a David que fue lo que hizo David David dijo lléveme al rey y cuando llegó le dijo al rey miren las palabras de David el rey no tema mis señores rey tu siervo va a responder a Goliat quien quien va a tu siervo entonces Saúl lo mira y dice y quien eres tú el pastor de oveja y sabes tú que es Goliat claro incircunciso este señor es un guerrero mira la estatura mira sus escuderos mira sus armas como pelearías tú con él viste que cambió la forma que la guerra no es como antes están proponiendo algo que no conocemos y no tenemos a nadie en la condición de este y ahí es bueno tener en cuenta que no aparece en ningún libro que Goliat haya vencido una guerra Goliat solo tiene nombre Goliat solo es una amenaza no cuenta en la historia que él tenga ninguna victoria sabe muchas de las amenazas que tú recibes es de gente que nunca ganó nada nunca tuvieron triunfo en nada entonces dices David pues tu siervo estando en el campo pastoreando las ovejas de mi padre se me salió un oso para amenazar las ovejas y yo lo agarré y lo despedacé y luego me apareció un león también lo hizo lo mismo así que el rey mi señor no tema con este incircunciso lo hago igual y Saúl sacude la cabeza está bien mira aquí aquí está mi ropa aquí está mi armadura tú puedes vestirla David la miró la probó y luego la devolveó dijo no me sirve no me sirve es más rey si estas armaduras no te da valor para enfrentar a Goliat no me sirve porque la guerra del futuro se hace con armas del futuro diga conmigo la guerra del futuro se hace con armas del futuro bien sale David y la orden sale dígale a los filisteos que hay un hombre que lo va a enfrentar y el filisteo recibe los filisteos recibe la orden y Goliat se prepara y sale al campo a esperar a su contrincante y de repente cuando aparece un pibe como dicen los argentinos ¿verdad? 17 años y Goliat lo mira ¿tú? y viene con su fonda con el callado y se enoja a Goliat y grita ¡Ey! ¿ustedes piensan que yo soy un perro que viene a mí con piedras y palos? y se desconcentró Goliat se llenó de ira y perdió el foco y David desde aquí lo escanea y le dice gigante y vulnerable gigante y vulnerable lo escanea la cabeza y ve que en su armadura en su casco hay una apertura y David dice ahí está ahí está a ver a ver con calma ¿qué fue lo que hizo los filisteos y los israelitas? los sorprendieron por la novedad ahora David ¿qué es lo que está haciendo con Goliat? los sorprende por algo completamente diferente él espera un guerrero como él y en lo que aparece es un muchacho sin nada solamente una onda y un callado y esto lo puso fuera del lugar ¿sabes? la inteligencia que Dios te dará a ti hará que tu adversario quede fuera del lugar mentalmente se confunda estratégicamente se confunda emocionalmente se confunda ¿sabes lo que quiero decirte como profeta en esta mañana? el año 19 es tu año es tu año es el año de confundir a tus adversarios es el año de mostrar que lo nuevo de Dios que está en ti supera lo que está en el mundo ahora Goliath nunca pensó que David es parte del grupo de los muchachos que con una onda y una piedra puede cortar un cabello y cuando se dio cuenta la piedra salió de la onda y no es una piedra es un misil balístico es que y no dio tiempo de ver nada cuando se dio cuenta estaba en el piso David no necesitó la espada propia sino con la misma espada de Goliath ¿sabes? levanta tu mano Dios te entregará a los que te hacen la vida imposible mantenga la mano levantada lo entregará en la escuela lo entregará en el colegio los que te hacen bullying los que te hacen la guerra los que te hace pronóstico negativo contra tu vida los que te ofenden los que te critican los que te humillan ellos serán entregados en tus manos y aquello que parece simple y de menos valor que estar en ti se convierte en una arma poderosa y destructiva para los que te hace la vida imposible ahora sí dale un aplauso al Señor fuerte y glorifica su nombre salga de la zona de confort salga de la defensiva y pase a la ofensiva tengo unción del Espíritu para bendecirte a ti algunas personas están viniendo al altar sin que se pida ofrenda y están ofrendando yo pregunto a qué ofrenda ustedes están ofrendando a la palabra cree usted que la palabra tiene suficiente poder para cambiar tu realidad financiera tu realidad económica entonces aguente un momentico yo dije que el dirigente tiene un premio y el premio es llegar a la cumbre si usted sale de la zona de confort y usted se arriesga usted va por el premio en el año 74 Dios me sacó de la zona de confort y me trajo a Colombia cruzando la selva 43 días con mi esposa y mis tres hijos cruzamos la selva se imagina usted lo que se vive en la selva de todo voy a pedir a los que están trayendo ofrenda que se detenga un minuto porque te voy a dar una oportunidad de oro te vas a aumentar por 10 espéreme y escúcheme aquí entonces cuando yo estoy cruzando la selva tengo la memoria de las personas que pronostica el fracaso y lo que me decía sobre lo que podía yo vivir y soportar y yo cerrando mis ojos delante del Señor dice con Dios nunca se pierde con Dios siempre se gana cuanto lo creen llego a Colombia llego a Colombia vivo con mi familia empezamos la obra del Señor pero marcado por la selva diga marcado por la selva 10 años después que yo estoy trabajando a full un pastor amigo me dice tengo una universidad que está graduando sus estudiantes en teología y ellos han pedido que quieren un misionero que han oído hablar de que cruzó la selva y que sea este misionero el que les ministre en el día de la graduación así que usted por favor denos el tiempo conciliamos y me mandaron ojo con eso en un vuelo en primera clase la selva yo pasé caminando ahora estoy volando en primera clase por causa de la selva yo pedí de que esperara pero ustedes quieren hacer rápido ¿verdad? pues van a tener que hacer la segunda vez miren entonces llego yo a esta universidad en Estados Unidos en Texas en Oxxahash y estando ahí ministro la palabra de Dios fue algo espectacular del espíritu toda una mañana de quebranto de lloro de lágrimas de todo cuando termina me van a despedir y viene un estudiante graduado ya a entregarme un sobre y me dice los estudiantes quieren hacer entrega de esta ofrenda misionera a usted pero la ofrenda no es para templo la ofrenda no es para hacer ninguna obra más es para usted y su familia espere 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 ya 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 entonces me entrega un sobre gordo y yo recibo el sobre y le digo gracias y abro el sobre y está lleno de billetes de 100 dólares mis ojos quedaron verdes entonces cuando yo estoy viendo eso miro al joven que me está entregando y le digo ¿y por qué hacen eso? y él me dice porque Dios mandó decirte que la selva paga bien ahora sí apláudalo hasta que se le caliente las manos aleluya bien con el permiso del pastor y la pastora aguéntese porque yo no creo que esto es para dos, tres, cuatro diez personas estoy hablando a una multitud y siento la misma libertad que sentí en el día que oré por J.A. yo voy a alcanzarte a ti que estará allá en el fondo te alcanzo a ti que está aquí en la mitad si tú crees que hoy hay un nuevo comienzo en tus finanzas hay un nuevo comienzo por tu diligencia ponga un valor en su mano póngale el valor la ofrenda que valga la pena póngala en su mano déjeme alcanzarte con la oración y luego tú vas a venir al altar Padre estoy ocupando el lugar que me has dado de ser portavoz de una palabra que bendice de una palabra que transforma de una palabra que cambia estoy retando a mujeres y hombres que están aquí a que salga de la zona de confort que esté dispuesto a pagar el precio del esfuerzo de la diligencia en varios aspectos de la vida en la cual siempre hemos estado en menos a partir de este momento a despertarse en ti el futuro tus hijos dejan de ser débil para ser fuerte sale de la defensiva para la ofensiva sale de la simplicidad de la vida por la ignorancia a una vida de sabiduría de inteligencia de una vida vulnerable a una vida protegida por tu salvación sale de la escasez a la abundancia sale de la pobreza a la riqueza sale de la miseria a una vida digna hoy el espíritu que estaba sobre besarle él estará en esta casa y cubre la vida de mujeres y hombres que están aquí yo los bendigo con un nuevo comienzo en su administración en su economía a partir de ahora un tiempo de crecimiento un tiempo de multiplicación un tiempo de abundancia comienza para tus hijos para tus hijas el que no tenía casa la tendrá el que no tenía vehículo lo tendrá el que no tenía fuentes de ingreso lo tendrá el que vivía sin trabajo lo tendrá negocios empresas van a comenzar hoy ahora se activa el poder de una nueva economía las cosas más importantes de tu vida vienen dije las cosas más importantes de tu vida vienen no temas lo que viene levanta tu mano y diga fuera todo temor yo recibo lo que viene escúcheme estás coronado del favor de Dios en el año 19 hay una corona en tu cabeza que te lleva a vivir favores de Dios el favor de Dios es éxito Dios no llama a nadie al fracaso éxito es el resultado feliz de un proyecto emprendimiento o un suceso éxito es logro conquista es victoria más victoria triunfo más triunfo es gloria más gloria cuanto lo cree quiero que diga eso conmigo diga conmigo eso está en la pantalla y ya en adelante usted me va a acompañar hasta cerrar uno dos tres éxito no éxito es logro conquista es victoria más victoria triunfo más triunfo gloria más gloria proclamo soy uno con Dios soy uno con Dios estoy de acuerdo con su visión en todo vivo en plenitud de obediencia nací para ganar jamás aceptaré la pérdida nadie me robará la visión veo con los ojos del Espíritu lo que Dios preparó para mí seré diligente en cumplir con el sueño de Dios hoy nada permitiré que nada me distraiga viviré cada día conectado a la luz de la revelación mi corazón está inundado del amor de Dios y tengo el carácter de Cristo para no despreciar las bendiciones las honraré sigamos me moveré en plenitud y obediencia escuchando la voz del Espíritu y obedeciendo nada me distraerá porque la hora de mi posesión ha llegado mi vida está bajo un pacto de promesa por lo tanto no me dejaré engañar cumpliré la palabra todo lo que Dios dijo de mí fluirá con poder y gloria sirviendo te creo Señor Aleluya dale el aplauso más fuerte que pueda y disfruta de los nuevos comienzos de Dios ¡Gracias!